Giovanni, hace solo tres días que se hizo la lipoescultura en My Cosmetic Surgery. Te doy la bienvenida hoy porque estás muy bien para hacer tu tercer día de operado. Así mismo. ¿Cómo surgiste de nosotros, Giovanni? Por las radios, a través de Susana, por las radios comerciales. Qué bien, ¿y por qué estabas pensando en realizarte este procedimiento de lipoescultura, que es una lipo de 12 áreas para el que todavía no lo sabe? Bueno, yo soy clienta de aquí ya hace tiempo. Me hice la pena primero y decidí hacerme la lipo porque me sentía con mucho chicho. Y quería estar bella. ¿Y una vez que llegaste, cómo fue el trato de todas las personas? No, excelente. Un trato excelente, todo el mundo muy bien, en el salón, una muchachita espectacular. El médico me encanta. Qué bueno, ¿y eso que todavía tienes el binder? Tengo el binder puesto y los drenajes. Llevo tres días pero no tengo dolores, no duro toda la noche perfectamente. O sea que el proceso de recuperación ha sido divino. Ha sido divino. Eso es una de las cosas que más le temen las personas que se quieran hacer un procedimiento. Entonces, ¿cómo será la recuperación? ¿Volveré a trabajar fácil? Tú viniste manejando hoy. Yo manejé ya y todo hoy. Para acá vine manejando. Llegué un poquito tarde porque me daba medio miedito con el tráfico y eso. Pero hasta ahora estoy perfecta. ¿Y qué te dice la gente en tu casa? Me miré en el espejo y qué bebé. La cinturita es así. Todo el mundo contento. Mi mamá feliz, la niña feliz, mi pareja también está muy contenta. Qué bueno. Eso es un afrodisíaco en la relación. Es un incentivo siempre. ¿Recomendarías entonces My Cosmary Story? Claro, claro. A todo el mundo lo recomendaría. ¿Ya te sabes nuestro número? Claro. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmary Story, Jerry. Gracias. 3052649636.